Bien, pues Vamos ya con el pelo Estoy haciendo unos ataditos Mirad Con los dedos abiertos Hago como 10 vueltas Corto Y ato Como veis ya tengo hecho un montón Porque no es muy complicado Pero sí que se tarda un ratito En enrollar todos estos Y bueno yo creo que con estos Ya tendré bastante Me quedaba un trozo Pues ya lo meto Ahora he puesto la silicona a calentar Y solamente vamos a ir pegándoles Los pelillos Y nada más Y ya tendremos Bastante avanzada Solo para los últimos detalles finales A nuestra Muñeca primitiva Lucía Vamos a protegerla un poquito Para que no se nos manche Y ahora cuando ya tengamos la silicona Solamente vamos a ir poniéndoles trozos de pelo Lo vamos a ir poniendo de forma aleatoria Mirad Aquí le voy a bajar Un trocito Y a partir de aquí Vamos a ir colocándole pelillos Y así Hasta que llenemos toda la cabeza Yo no llevo un orden Donde creo que le va haciendo falta Se los voy poniendo Y ya está Voy un poco también a mi aire Quería comentaros que Seguimos con esto Tan gracioso Que es este movimiento de cabeza Súper bonito Y como veis la cabeza está bastante firme Que no se va Pero Conseguimos tener este movimiento Os dejaré enlaces de otros vídeos Donde ya os explico cómo hacerlo Porque no vamos a hacer lo mismo Siempre Repitiendo Repitiendo Bueno Pues vamos a ir colocando Con esto sí que tenéis que tener mucho cuidado De no quemaros Y esto también Lo vamos a hacer A cámara rápida Porque La verdad Que es muy monótono Lo vamos a hacer Gracias Gracias por ver el video. 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 Y queda perfecta. Ahora ya, una vez que seque, todas las marcas de bolígrafo y todo lo que tenemos marcado con ella, todo se le va. No necesito estar planchando pieza por pieza. Bueno, pues a ver si esto ya está. Ya está. Aquí justo en el centro. Aquí justo en el centro, un poquito. Vamos a cerrar para dejarle la forma marcada sin quemarnos. Y ahora se lo pegamos. Y ahora se lo pegamos a... Buscamos el sitio más bonito. Lo voy a poner así. Y se lo pegamos a pegar a la manga, a la manita. Y ya está. Y ya está. Y ya de esta forma podemos moverlo sin que se nos... Se nos mueva. ¿Veis? Y ahora vamos a ponerle los lazos. Mirad. Vamos a cogernos uno de ellos. Un poquito. Y a pegar. Y haremos igual con el otro. Y le vamos a pegar aquí. Marcamos un poquito las coletillas. Y bueno, pues ya la tendríamos terminada. Así nos ha quedado. Este se lo voy a cortar porque no me gusta. Así. Pues bueno, así nos ha quedado nuestra Lucía. La verdad es que es una monada. Está súper guapa. Bueno, pues vamos a la sesión de fotografía. Y ya la tendremos preparada para compartirlo y hacerla entre todas. Y ya nos vemos para nosotros. Bueno, vamos a ver hoy, Frobo, y no nos vemos paraEl Sabal,